La ciudad de Toledo acogió la gala de tiro olímpico de Castilla-La Mancha, un evento que contó con personalidades distinguidas como el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, o la directora general de Juventud y Deportes de la Comunidad, Noelia Pérez. El presidente de la Federación Castellano-Manchega de tiro olímpico, Fernando Herrero, recibió a los medios de comunicación presentes explicando los premios a otorgar. Vamos a premiar a 26 deportistas con éxitos nacionales, 4 deportistas con éxitos internacionales y los dos deportistas olímpicos que hemos tenido representándonos en los distintos Juegos Olímpicos. Durante su intervención, el presidente reconoció el desempeño de los clubes y personas que han trabajado y siguen trabajando por el tiro deportivo en la comunidad. No puedo acabar mi alocución y ceder la palabra al resto de personalidades hoy presentes sin hacer menciones a los clubes y demás instituciones que promocionan el tiro olímpico. Es precisamente a vosotros, a quienes en buena medida os corresponde la difícil tarea de implicar y fomentar nuestro deporte y sus valores en nuestros deportistas. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, destacó la tradición castellano-manchega en relación con este deporte. Castilla-La Mancha en tiro históricamente siempre ha sido una federación muy fuerte, muy potente, se trabaja muy bien. Aquí durante mucho tiempo ha habido un gran presidente como Rodrigo de Mesa, que luego pasó a la Federación Española y ahora con Fernando se sigue haciendo un trabajo excepcional. Por eso hay el reconocimiento a campeones de España, a campeones internacionales, a los dos olímpicos, a Alberto y a Jesús. Y espero que algún olímpico más se pueda clasificar y puedan competir en Tokio en unas condiciones excepcionales para sacar medalla. Blanco aprovechó la ocasión para mandar un mensaje tranquilizador a la población en relación con la posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo no tengo ninguna duda de que los Juegos se van a hacer, pero ninguna. Y por eso le digo a los deportistas que no piensen en el coronavirus, que se dediquen a entrenar, que estén tranquilos, porque estaremos todos en Tokio y ojalá veamos ganar medallas. En esta gala se premió a numerosos deportistas con licencia en Castilla-La Mancha, que brillaron con luz propia por sus diferentes actuaciones en el año 2019.